Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Bien, por aquí, si se me hace por acá, vengan, perdón, perdón, pero es que queríamos conocerlos un poquito más, yo dije qué sorpresa, qué mal que pasa, a ver si, si tal vez cada uno me dice el nombre, qué instrumento toca, por aquello, ¿qué les parece? Empecemos por acá. Bueno, yo soy Aarón y yo toco la batería. La batería. Hola, mucho gusto, yo soy Daniel Molina, toco el bajo y estamos para servirles, saludos a todos los que nos están viendo, bendiciones. Muy bien. Yo soy Daniel Brenes y también toco guitarra. Y yo soy Ronnie Vega, también toco guitarra. ¿Qué tenemos? Ariel Mazzadiego para servirles, toco el piano. Hola, hola a todos, yo soy Yarot Solís y toco el saxofón. ¿Por acá? Yo soy Katherine Cordero y canto. Y la única chica, ¿verdad? La única chica, bendita soy entre todos los varones. Así es. Así es, y yo soy Ricky Halley y también canto. Y bueno, también tocamos el teclado. Ah, muy bien. ¿Algún otro toca algún otro instrumento? Ariel toca bajo, guitarra, batería. La pandereta, vale, el güiro, pandereta, maracas. Sí, muy bien. La pandereta, todo. Chicos, ¿cómo se arma esta banda? ¿Quién llamó a quién? ¿Quién contactó a quién? ¿Cómo hacen para que todos estén hoy aquí? Wow, eso ha sido de reino porque fue Dios quien nos convocó a todos, nos unió. Tenemos en común que varios asistimos a la misma iglesia, ¿verdad? Ah, muy bien. Entonces, nos conocíamos desde hace tiempo, pertenecemos al Ministerio Pasión por las Almas. Ariel, Ariel Mazariego, él es de Nicaragua, también forma parte de la banda. Así es. ¿Y los demás chicos también son parte? Bueno, él es de Punta Arena, Daniel es de Punta Arena. Desde Punta Arena, el puerto puerto. Sí, nos acompaña desde Punta Arena. ¿Desde qué iglesia, Daniel? Bien. Somos del Ministerio Internacional Chequinal, Pastor Gabriel Molina, mi papá, es mi pastor también. Es una bendición estar aquí con todos ustedes apoyando y alabando al Señor juntos acá. Y bueno, sabemos que las maratónicas son cada tres meses, ¿verdad? Así es. ¿Cómo hacen para ensayar? ¿Quién elige las canciones? La verdad es que todos nos ponemos de acuerdo. Digamos, Ricky y yo somos un equipo, pero Karen, yo te voy a presentar porque él ha estado presentando, pero yo te voy a presentar al chamo. Ricky Hally, él es venezolano. Soy venezolano. Es que esta banda es internacional. Es una banda internacional. Caragua, Costa Rica y Venezuela. Y Venezuela. Entonces, ha sido una bendición. Ricky y yo, todos los muchachos nos ponemos de acuerdo, ¿cierto, Ricky? Sí, así es. Y muchas de las canciones son originales. De hecho, han habido momentos donde los pastores han estado predicando y el Señor ambos nos ha inspirado para crear canciones. En el mismo momento donde está el pastor lanzando una palabra. Hay muchas que son originales y hay otras que ya son de salmistas también conocidos. Pero la verdad, todos nos ponemos de acuerdo y lo lindo es que todos están dispuestos. Siempre exponemos una canción o ellos exponen una canción y siempre, gracias a Dios, dicen, sí, lo vamos a hacer. Sí, mayoría de canciones salen en el fluir. En el fluir. Sea ensayo, sea en maratónica, pero salen en el fluir. ¿Cómo fue ese proceso para salir en televisión? ¿Cómo lo tomaron cada uno de ustedes? No sé quién quiere empezar. Un poco nerviosos, claro, porque era una experiencia nueva. Pero nada, aquí estamos y ha sido de verdad un privilegio para todos. Para cada uno de nosotros ha sido un privilegio totalmente. Sí, creo que también estamos en el propósito de Dios, porque Dios tiene a cada uno un plan y un propósito. Yo recuerdo que yo miraba la maratónica desde pequeño y yo decía, un día yo voy a estar ahí y hoy Dios me permite estar acá con estos jóvenes. Y para mí ha sido una bendición desde Nicaragua. Muy bien. ¿Por allá? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, esta es mi segunda maratónica. Bueno, Ricky puede ser testigo. Yo estaba en una gira en El Salvador y desde allá me llamaron dos días antes, ¿verdad? Me dice, Dani, tienes que aprenderte 100 y resto de canciones. Y yo, ¡guau! Y bueno, fue un reto. La verdad fue un reto, pero estoy contento porque esta es mi segunda maratónica. Y para mí es un privilegio estar con todos acá orando el Señor. Amén. A mí me gustaría saber cómo definen la maratónica. Con sus propias palabras. Podría ser una oportunidad para llegar a las casas y una oportunidad para que mucha gente conozca de Dios realmente. ¿Y para acá? Un aprendizaje para que la gente aprenda de Dios. Para mí también me ha servido mucho para aprender muchas cosas. Y más que todo eso. ¿Tienen alguna anécdota, algún testimonio de lo que Dios ha hecho a través de las maratónicas en sus vidas? En mi vida muchas, pero específicamente algo que me impactó y fue con mi suegra, mi suegra doña Aurora, fue impactante porque a ella la habían encontrado en el intestino un hueco prácticamente. Entonces, tenían que sacarle el intestino, era un proceso muy terrible, tenían que sacarle el intestino y andarlo por fuera, por decirlo de alguna manera, con una bolsita, porque no había manera que se suturara por decirlo hacia adentro. Entonces, nosotros estábamos aquí, mi esposo y yo, que mi esposo está ahí hasta atrás, pero mi esposo Gustavo siempre está ahí apoyándonos, igual que la esposa del chamo Wendy, ellos son pilares, columnas fundamentales de todos nosotros y siempre están apoyándonos. Pero, mientras estábamos aquí sirviéndole al Señor, a mi suegra le tenían que sacar el intestino y tenían que dejárselo afuera durante cuatro años. Nosotros solamente pusimos en manos de Dios, porque siempre hay palabra que se está declarando aquí de milagros, de que Dios es un Dios de milagros y solamente recibimos la noticia de que el doctor le volvió a revisar y le dijo, solo vemos una sombra en el intestino donde había una ruptura que tenía que ser sacado y operado, ¿verdad? Lo que vimos fue un sello, por decirlo de alguna manera, algo sellado y no tuvieron que operarla, aparte que le subió la hemoglobina, la sangre, si no me equivoco, es así, a niveles que tenía que estar. Entonces, hemos visto muchos milagros de sanidades, milagros de bendiciones de parte de Dios. Entonces, yo, para mí la maratónica es ver el poder de Dios actuando literalmente. A mí me gustaría saber si ustedes como banda han pensado, se han proyectado en algo más. ¿Tienen algunos planes? Sí, de hecho hay muchos planes, bueno, Tavo, mi esposa, Catherine, bueno, y la banda entera, nos hemos sentado y bueno, tenemos que hacer algo más. Algo más. En proa a la banda, ¿verdad? Catherine tiene su ministerio personal también, personalmente cada quien tiene un ministerio, Daniel tiene un ministerio también, se llama Saf, yo personalmente también tengo un ministerio, pero pensando ya como banda, tenemos muchos planes ya como reunirnos, hacer canciones nuevas y así avanzar en esto. Y hacer giras. ¡Qué chido! Amén, hacer giras. Fue anteriormente hace cuatro años atrás, cinco años atrás, yo me llegaba y me sentaba en una sillita por ahí nada más, cuando un día escuché mi nombre, machilla, me decían, siempre me han conocido, machilla, venga. Y me pusieron ahí a cantar en el coro y para mí fue una experiencia inolvidable, así que Enlace es una puerta de bendición. Amén. Enlace es un cielo abierto, Enlace ha sido de mucha bendición, especialmente para el ministerio que el Señor me ha dado, ha sido una plataforma extraordinaria y de verdad que yo me siento bendecida de tener esta familia de amigos, porque son amigos, son familia. Bueno, yo estoy segura que van a ir a cosas grandes, de verdad, que ustedes son parte fundamental en las maratónicas, es esa parte importante, verdad, que nos ayuda también a entrar a esos tiempos de nosotros con Dios, de comunión con Dios. Chicos, si yo les dijera a ustedes que muchas personas que nunca han visto la maratónica la van a ver, ¿cómo le explicarían ustedes qué es una maratónica a ellos? Wow, para mí, personalmente, una maratónica es decir, prueba a Dios, porque Dios es un Dios poderoso, Dios es un Dios que cuando usted, yo he escuchado a mucha gente decir, yo no creo, a mí eso me parece que no, y yo nada más le digo, probadme en esto ahora, dice la palabra, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, nosotros somos testigos del poder de Dios y por eso estamos aquí, porque creemos que esto nació en el corazón de Dios. Así es, pues sí, uniéndome a lo que dijo Catherine, pues que se unan, esto es probar a Dios, esto es un reto, si usted quiere en realidad saber quién es nuestro Dios, vea una maratónica, vea los milagros que pasan, en cada predicador tiene una palabra específica, una palabra especial que va a tocar corazones, ha tocado mi familia, ha tocado mi vida desde hace muchos años, creo que cada uno tiene una historia ligada a la maratónica, antes de venir acá, de hecho yo vengo de Venezuela y tengo cinco años en este país, pero antes de llegar acá ya yo veía maratónica desde hace muchos años, compartía con mi esposa que bueno, hace ya como 15 años más o menos, vengo viendo maratónicas, vengo viendo enlace, entonces he podido ver, he podido vivir lo que es un milagro de parte de Dios y no uno, muchos milagros de parte de Dios, así que prueben a Dios. Muchas gracias chicos, yo sé que ya vamos para el en vivo y sé que tienen que correr muchísimo, los dejo, muchas gracias y sé que Dios hoy los va a usar muchísimo. Gracias por todo.